Amigos, amigos, bien, un pequeño video sobre la nueva plataforma de Soporte en línea, bien de la fábrica. Aquí, por favor, vamos a soporte.clamtech.com y si es la primera vez, justificaría que usted no tiene cuenta. Entonces, vamos a ir y crear la cuenta. Muy bien. Entonces, usted hace para crear su cuenta. Nombre, apellido, su correo, los datos de su empresa. Bien, como se puede ver arriba, dice eso es para registro oficial, bien, de integradores. Necesita, entonces, los datos de su empresa, bien, para poder crear esta cuenta. Después que está completado el proceso, bien, la fábrica va a hacer un par de verificaciones, ver si los datos corresponden. Hablando de datos, por ejemplo, aquí, su número de certificación, bien, porque como integrador certificado, usted tiene, por ejemplo, vamos a decir, los amigos de la plataforma Hatrix o plataforma XY, usted tiene, aquí dice, certificado número. Pero, entonces, este número, bien, va, usted va a ponerlo a donde está pidiendo el número. Certificación ID y luego, lo demás, normal cuando se crea una cuenta en línea. Eligir la contraseña, bien, y anotarlo y esperar que su cuenta sea validado. Al tener su cuenta creada, usted va a poner, bien, mucho más rápido, perdón. Por ejemplo, ya acabo de entrar a la cuenta, a una cuenta. Bien, usted podría iniciar con el chat. Eso que da a ustedes respuesta y ya, bien, sin tener que esperar. A veces terminamos esperando un par de minutos en línea cuando usted podría tener sus respuestas a sus consultas, dudas, de manera casi inmediata. Muy bien, entonces, fue un pequeño video. No nos quedamos más. Por favor, anda a support.cantech.com, crear su cuenta, bien, en la plataforma de asistencia y soporte de la fábrica. Excelente. Espero que este pequeño video ayudara a ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.